La organización Amarillo y Negro Mi descarga, gozala Goza, goza, mi descarga Gozala Que suele la triunfadora Que suele ya Que suele la triunfadora Que suele ya ¡Rico, mi! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! La baila ya se bota Y suele así La baila ya se bota Y suele así ¡Vamos, caro! La baila ya se bota Mi viola ya vacila Y diga así Mi viola ya vacila Y diga así ¡Vamos, Raúl! Estos son los vampiros, neta ¿Vamos, Raúl? Caramba La baila ya se bota ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! Lobo aquí no le tocaron la descarga swing Lobo aquí no le tocaron la descarga swing Lobos aquí no le tocaron, no dejarlo al fin Lobos aquí no le tocaron, no dejarlo al fin